Va a jugar Gustavo Machado, va a Marcelo Suárez, le dice que le pega a Adriano, le va a pegar esta pelota a Fraytas, va a todo Rampla, va a todo Rampla en búsqueda del cabezazo, va con Alvinor, va con Gorga, va también con Barreto, va con el pichero Ferreira, sube también atentamente Rodrigo Ferreira, está todo Rampla, no queda nadie, el pelotazo por parte de Adriano, balón que va para Alvinor, rechaza a Cerro, quedó bollando, Cerro lo puede liquidar de contra, llegó Gustavo Machado, la cambia para Leo Melassi que la tiene, pelea Melassi, Cerro por ahora es el heroico, Melassi toca hacia atrás, casi la deja corta, pelea Cáceres, llegó Buga, Buga tocó nuevamente hacia la banda, Rampla que mete el pelotazo en largo para Barreto, Barreto que intenta peinar Ramos, heroico Ramos otra vez, traba con todo Cerro, y va de contra Cerro y lo puede liquidar Cerro por parte de Nicolás González, y se da Emiliano Sosa que va sobre la línea, la cuida Emiliano, cae Emiliano y falta, cae Emiliano y falta y Cerro, y Cerro empieza a quedarse con el clásico más importante de la historia. Otro que tuvo un gran partido y tuvo una gran serie, ¿no? En el partido de ida fue fundamental no solo por el gol, sino por el recorrido y la de vuelta, en esta sacando aire de donde no tiene para ganar en ese mano a mano contra Muga, y después generar la falta. Cerro empieza a quedarse con el clásico más importante de la historia, construyéndolo del arco de esa muralla, de esa fortaleza, que es Darío Deniz, que ha sido una gran figura en largo y ancho del campeonato. Un Darío Deniz que desde sus manos agrandándose en cada tapada, en cada pelota, se ha empezado a transformar en el héroe que Cerro necesitaba en ese arco, que tanto quema porque atajar en Cerro no para cualquiera. Y Darío Deniz, después de un año donde no pudo lograr y festejar, está a punto de hacerlo esta temporada, con Ramos que se ha vestido de referente, que se ha vestido de gladiador en el fondo, acompañado de varios jugadores, como por ejemplo el que ingresa ahora, Rayotto. Sí señor, se viene Pandiani a la cancha, se termina el partido para Hamilton Pereira. Con un Nico Pandiani, con un Cocodrío de la Costa y con un Lama, que en cada momento del año han aparecido para salvar el clima. Cuando en este momento acá va desmedido Ferreira, Correra, Hamilton Pereira, se termina generando un embrollo, Ferreira obviamente con su juventud acá, pecó de inocentón, termina cayéndose al piso Hamilton Pereira, que intentará demorar todo lo que pueda para salir. Se va a venir Nicolás Pandiani, un Hamilton Pereira, el cual a lo largo y ancho del campeonato, y sí ha tenido bastantes críticas, pero llegó como su referente, como el hombre que lo baja a tierra, como el hombre que sabe de dónde irisarlo. Sí, un hombre que lo conoce a Hamilton Pereira, es este Danielo, que tenía un plan y no era solo acompañar al fusilero González Arriba, sino dar la ayuda con Emiliano Sosa, con Cabrera, que apareció vital en el cierre del campeonato, con Cabrera y Lamas, que no pudieron festejar el año pasado con Defensor, y que se aprontan para poder festejar con Cerro. Será tiro libre, balón de Sosa. La van cambiando para ver, o balón que se termina perdiendo afuera el lateral. Hoy sí su gente al villero por una sanción, a mi entender, desmedida, pero que al fin y al cabo, Cerro terminará festejando en un rato, y abrazándose con esa gente, con ese hincha de bien, que cree que Cerro hoy sea el ganador. La van cuidando sobre el banderín del corner, Rampla tendrá una última vida, Rampla tendrá una última vida para hacer borrón y cuenta nueva de todo lo que estábamos hablando en el cierre, para decirle a Rampla Jr. que tiene una última chance, última vuelta de reloj, balón que va peleando y termina ganando Cócaro. El balón se pierde afuera el lateral, última vuelta de reloj, Danielo Núñez pide que lo termine, estamos con el tiempo cumplido, será lateral por Rampla, tiene que colocar ya si quiere una mínima ilusión, él toca al medio, el equipo de Cerro presiona con el fusilero, pelotazo que cae, va para Pichulo Ferreira, va dominando Pichulo, contra Pichulo rebotó, va por Alan García, marcar, revienta Rampla, pelea Gonzalo Barreto, Ramos, ganó Cerro, ganó Cerro, Cerro se queda con el clásico más importante de la historia, Cerro a todo corazón, Cerro a todo pulmón, se queda con el clásico más importante de la historia, porque Cerro a lo largo y ancho del campeonato, ha sufrido un montón para lograr esto, porque Cerro, es verdad, le tocó pasar no solo lo del año pasado, hay un suplicio de haber bajado, prácticamente ese festejo atorado de los 100 años, un equipo de Cerro que quería estar celebrando esos 100 años en primera, pero quién le iba a decir, al hincha de Cerro el año pasado, que iba a terminar logrando el ascenso en el clásico, y sí, si tenés que elegir, elegís subir de esta manera, y eso es lo que Cerro justamente vino a buscar, ganarle a su principal enemigo, por lo futbolístico, porque todo esto solo es a 90 minutos, porque hoy el barrio sí estaba dividido, y un barrio va a festejar, y el otro lamentablemente no lo va a poder hacer, pero seguirán encontrándose, y comentando de un lado o de otro, lo que significa un peso clásico, lo que Cerro y Rafa han vivido, ha sido realmente espectacular, y ha sido todo colorido, pero el colorido principal, ahí lo toma un barrio, que se transforma en celeste y blanco, porque Cerro, porque Cerro con gladiadores, como Nicolás González, como el fusilero, con Alan García, que prácticamente con Sousa le tocó vivir en un momento, una pesadilla, en el campeonato se sobrepusieron a eso, jugaron frente a Juventud, anotaron, y también fueron soportes de este Cerro, con Cáceres, con Tabaré Uruguay, que llegó en el momento más importante, se cuidó para lo más importante, y hoy Cerro, hoy Cerro grita, hoy grito Cerro, hoy grita Cerro, esa clásica frase de toda la vida, Cerro, Cerro, el equipo que en algún momento, lo marcamos como el de los tres corazones, por esos goles en la hora, por dar la vida hasta el final, Cerro con actitud, por encima del fútbol, logra el tercer ascenso, el fútbol de primera división, Cerro, Cerro vuelve a primera, que suena bien fuerte, el híbrido del equipo villero, ¿por qué Cerro es de primera división, Mauricio Rayotto? Bueno, porque nunca bajó los brazos, porque cuando estuvo en zona de turbulencia, logró hacer pasar la tormenta, y vino Danielo Núñez, para bueno, ejecutar ese plan que tenía en mente, que era hacerlo volver a primera división, después podemos hablar, si jugó bien, si jugó mal, si mereció, si no mereció, pero lo cierto es que hoy entregó mucho, y hoy se tuvo que defender de otra manera, como tuvo que hacerlo a lo largo del campeonato, porque no la tuvo fácil, porque tuvo la chapa de candidato, y no la supo mantener durante el año, porque por ahí Racing y la Lucy sacaron esa chapa de candidato, y la terminaron consiguiendo de mejor manera, pero Cerro nunca bajó los brazos, pero Cerro nunca bajó los brazos, porque Cerro siempre que estuvo en las malas, que tuvo jugadores que eran importantes en sanidad, y bueno, siempre buscó ejecutar de la mejor manera las variantes posibles, con jugadores que fueron polifuncionales, y que tuvieron que adaptarse a los puestos donde le tenía que tocar, y en momentos complicados había algunos que tenían que dar la cara, como fue Darío Dennis, que fue de gran figura, que por ahí siguen algunos partidos, tuvo algunos errores, pero cada vez que Cerro lo necesitó debajo de los tres palos, terminó marcando la diferencia, después recupera a Lamas, que Lamas no había jugado en todo el año, y apareció para jugar en los play-offs, y mire si habrá sido una figura importante, desde la experiencia y el orden para acompañar a Nicolás Ramos, después un avero, que durante el año también le había costado un poco, bueno, en la última recta final del campeonato, sacó la carpeta de la experiencia, y mostró eso que necesitaban la línea defensiva, en la mitad de la cancha, asentó un gran trabajo de Emiliano Sosa, un Hamilton Pereira, que se fue sintiendo cómodo con el correr de los partidos, un Tabaredo Udés, que cuando no estuvo lo necesitó, pero cuando estuvo fue el diferente, y ni que hablar del fusilero Nicolás González, ese fusilero que abajo de los tres palos, si lo dejaste liquida, bueno, han sido jugadores sumamente importantes, entre otros, que han pasado y que han tenido sus minutos de gloria, bueno, Cerro, consigue el tercer ascenso, era el objetivo, lo termina consiguiendo, me parece que es hasta justo. Cerro se queda con el clásico más importante de la historia, con el partido más importante en la historia de la B, con el ascenso al fútbol de primera, gracias a un tal Emiliano Sosa, que entra en la historia del gol más importante en la historia clásica, entre Cerro Rambla, Emiliano Sosa y el gol, para que Cerro, sea de primera división. Cerro le quedó a Nantini, pero no ya puede estar, la tira, el fusilero, esa le dejó correr, el gol, el remate al arco, gol, 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 Emiliano Sosa Apareció por el segundo Para el pejado del rostro defensivo Que terminó aprovechando Dile de la cinta y de la valla Que vintió en el trote para los dos Que ideal más que entró en el medio Para que ese hijo González Tan goleador de siempre Apareciera como una cortina de humo Para que Sosa Para que Sosa la va a guardar Y para que el clásico Para que el clásico a los 13 minutos Sea villero Para que Emiliano Sosa diga Que no Luis Celeste quiere quedarse Con el duelo más importante de la historia Está ganando Cerro Está ganando Cerro en el Prado Hoy Cerro Hoy Cerro pinta esta hora de blanco y celeste El Prado de Montevideo Con la ilusión de llenar De llenar de gol en la llave Gana Cerro 1 a 0 Emiliano Sosa el gol Bueno una pelota que cae del sector izquierdo Hacia el derecho es Dilan Andín El que logra controlar sobre el vértice del área grande Toca al medio para el fusilero González Y parecía que el número 9 Iba a sacar el remate Y entendió que arrastraba la marca Y si dejaba pasar la pelota Iba a aparecer otra vez El número 19 Emiliano Sosa Que en esta no falló Conectó de pierna derecha La metió contra el vertical derecho De un Adriano Freitas Que se estiró Que intentó llegar lo más lejos posible Pero inalcanzable la pelota Se mete contra el vertical Y Emiliano Sosa En la segunda que tiene La manda al fondo de la red Cerro En 13 minutos Le gana 1 a 0 a Ramla Juniors Sport Ya veo que estás con uno de los futbolistas Que ha logrado el ascenso Bueno ahí estoy con Darío Deniz Bueno Darío Primero que nada Felicitaciones ¿Qué es lo primero que se te pasa por la cabeza? Y la felicidad Felicidad a toda la familia A toda la gente que acompañó Porque la verdad que pasamos Un momento complicado Pero bueno La verdad que esto se disfruta Se disfruta muchísimo ¿Cuánto costó este ascenso? Muchísimo Muchísimo Tuvimos muchos altibajos Muchos partidos complicados Y ni hablar el de hoy Del otro día Contra el clásico rival Y bueno que lo disfrute la gente La gente de Cerro se lo merece ¿Tiene un condimento especial Haber sido contra Ramla? Por supuesto Por supuesto Los 100 años Todos Y bueno Se disfruta Anda a disfrutar Darío Felicidades Ahí pasó Darío Deniz Ahora vamos a hablar Con algunos más de los jugadores Hay que Mauro está tranquilo Vamos hasta las 16 horas Así que Tenemos tiempo para hacer notas Capacata podemos Para que haya alguna posibilidad Para que al término Puede arrimarse Daniel Por lo menos a la cabina Para tener algo también en el cierre En el cierre En este momento Cerro se le da la copa De ese ascenso No me quiero olvidar También de esta dirigencia De Cerro Que ha sido muy criticada En ciertos momentos Que también tomó Algunas decisiones difíciles Y que formó parte De este ascenso Pero no me quiero olvidar De dos personas También de este cerro De Mauro Enfranco Clave De Mauro Enfranco De clave Mauro Enfranco En ciertos momentos Del rifle Pandiani Que para mí Que para mí fue mal cesado A ver Las emociones son fuertes Venía de dos años durísimos Que uno los acepta Con Con resiliencia Con humildad En la vida No son todas buenas Y hay que aprender Y se aprende mucho Se aprende mucho De la falsa idolatría De ese que te abrazaba Y después cuando tuvo que venir Te a mirar a los ojos Nunca te lo dijo En lo personal Me echaron de mi casa Yo tuve siempre Con la frente en alta Porque fue la victoria Más grande en mi vida Que todo un plantel Me respalde a mí Y en vez de cuidar la chacra Se la jugaron Por lo que era justo No solo por mí Y fue duro Y hubo que bancar Y mucha gente Hasta las que me querían más Ya me decían De que era el momento De dejar Y yo Yo me sentía bien Y la vida hoy Me regala esto Un grupo hermoso Y una experiencia única En el partido más importante De la historia de Cerro No jugué en todo el año Y jugué estos tres partidos Así que Soy un afortunado Me agradecido a mis abuelas Que gracias a ellas Juegan fútbol A mis viejos A mis hermanos A mis padrinos A mis padrinos A mis madrinos también A todos que siempre me alentaron A ser ese zurdo que soy A ver Lo hablamos también En la transmisión Durante el año No te toca entrar Y te toca entrar En la parte definitoria La más importante La experiencia El recorrido La categoría Eso también ayudó Para que Tengas el temple necesario A acompañar a tus compañeros En la última línea Sin duda Que la experiencia te ayuda Pero En toda mi vida Nunca había pensado Tanto en un partido Como este No dejé de pensar en él Era imposible Era acostarse A dormir la siesta Y el partido Te venía a la cabeza Venía la adrenalina Imposible nunca La verdad Parece joda Que con 38 años En un partido De la B De Uruguay Pudo mucho más Que cualquier otro De libertadores O de Liga Española Zurdo Andá a festejar Felicitaciones Bueno Ahí la palabra De un zurdo De Lama Que estaba sumamente Emocionado Sin duda Y comparto con el zurdo Este clásico Era El partido más importante De la historia Y valía Lo que justamente Decía el zurdo De Lamas Valía eso Mucho más Para la historia De ser Rampla Quizás algún jugador Que haya jugado Como dijo él Mirá que el zurdo Jugó Semifinales De libertadores Jugó Partidos Históricos Con defensor Sporting Campeón uruguayo Y el partido En el que más pensó Justamente fue este Y porque fue esto Fue esto justamente El equipo de Cerro Un corazón Y salir a disputar Un partido que era Darme vida Cuando vemos acá Adelante mío A los jugadores de Cerro Saltar De emoción Y festejar Reitero De una victoria Que es histórica Que es histórica Y que sin duda Es de mucha celebración Y de muchas cosas Mauri te escucho Bueno Estoy con Sebastián Cáceres Bueno Seba A ver Identificado con la institución Sentís los colores Como un hincha más Imagino que la alegría Es inmensa hoy Sí la verdad Bueno Desde chico Siguiendo al club Desde chico También en el club Es algo soñado Poder lograr algo Y volver a este club Donde nunca se tuvo que ir La verdad Es muy grande Cerro Patana La B Se demostró a lo largo Del año La gente que lleva Lo que significa el club Y para mí Es un orgullo Como para todo el plantel De volver al club A donde tiene que estar Cuando arrancaba el año El objetivo Era este ¿Te imaginabas Que se iba a hacer Tanto esperar Pero que también Se podía dar Contra el clásico rival? No Nosotros sabíamos que Como todos los cuadros Son todos Todos muy complicados Se demuestra Cada año La B Es una parida tremenda La que hay El objetivo era ese Ascender Si nos hubiera gustado Ascender directo No sufrir No sufrir Como hacemos ahora Pero bueno El objetivo se cumplió Y la verdad Déjame agradecerle A toda la gente Que la verdad Yendo a Maldonado Yendo a donde tocaba Siempre estaban ahí Haciéndose sentir Y a la familia también Eso es lo más importante Agradecerle a toda la gente El zurdo me dijo Hace un ratito La verdad No podía dormir Este partido Lo esperaba Con mucha ansiedad ¿Cómo lo manejaste vos? Ya dos semanas Sin dormir Se hizo largo Se hizo largo Son dos finales Y la verdad Se hace difícil La ansiedad Te comen por dentro No es fácil Y bueno Por suerte Lo que festejamos Ahora somos nosotros Bueno Seba Felicitaciones Y a festejar Con la familia Y con los amigos Vamos arriba Vamos arriba cerro Carajo dale Ahí la palabra Sebastián Cases Si tenés A Cocodrilo Acoste Por más Acá al número 13 A Pablo De este lado Mirando para ahí Yo creo que con Pablo Hables Que están los abrazos Ahí en este momento Detrás de la copa Porque Acoste Ha sido para mí Un jugador De esos referentes Callados Y que hoy estaba Como loco Yo quiero ver Cómo lo vio Pablo Porque estuvo desgarrado Y en este momento Le saca la foto Con la copa Pablo Acoste Para mí Ha sido un jugador De los Viste De esos que tenés Que tener en el vestuario Mauri Eso ha sido Pablo Es un referente Dentro y fuera Del campo del juego No sé qué va a pasar Con él en el futuro Pero Pablo Ha sido gran figura De esto Ahí justamente Mauri Ya va a poder charlar Seguramente Con Pablo Acoste Que rápidamente Se va a retornar A Camarines Pero Retiro Acoste ha sido Un jugador Espectacular Estoy con el cocodrilo Con Pablo Acoste Bueno Pablo Primero que nada ¿Cómo lo viste afuera? Una tensión tremenda Sí, la verdad que sí La verdad que sí Feliz Pero lo vivimos Con una intensidad Tremenda Tensión Ansiedad Pero todo un poco Esa ansiedad Se trasladó En todos estos días Tus compañeros Todos coinciden En que la verdad No podían dormir No, ni que hablar Estábamos muy ansiosos En la realidad Habíamos hecho La primera parte Del trabajo muy bien El primer partido Lo teníamos ganado Y bueno Esta semana se hizo Se nos hizo larga La disfrutamos muchísimo Pero había Había mucha ansiedad Para que para jugar Este partido Y coronar ¿Así de largo Se hizo el ascenso En el campeonato? Sí, sí Se hizo largo Se hizo largo Es una institución Que más allá De dificultades Es una institución Que tiene que estar en la base Sin duda Y fue un proceso largo En un momento Nos sentíamos bien Nos sentimos protagonistas En otro momento Nos sentimos irregulares Y estuvimos cerca En un momento De segundo puesto Pero no se nos dio Y bueno Ahí era como que Era volver a remar Volver a confirmar Los play-offs La ventaja deportiva Y todo lo que generaba eso Y bueno Nos llevó hasta este partido Histórico Un partido histórico Lo ganamos nosotros Hicimos historia Y estamos felices También en el equipo Que estás Te obliga A ganar constantemente ¿No? Sí Sin duda Nos obliga Nos obliga a ganar No puedo decir Después de hoy No existen más No existen más Nosotros en primera Bueno Eso genera Eso genera Bueno Y la gente Que también Se la bancó ¿No? Porque imagino Que en el cerro De un lado Y del otro Durante esta semana El estar El aguantarse El querer Embromarse uno al otro Pero también El felicitarte ¿No? Lo hablamos con Rafa Conteiro Lo hablamos con Oreiro El felicitar A ver Sí Totalmente Totalmente Esto de Esto de Que es un partido histórico O sea Es un dato objetivo Con todo el respeto Al mundo Nosotros Este Afrontamos una final Por el ascenso Contra el clásico rival Es histórico Con todo el respeto Al mundo Ojalá que Que a Rampla Le vaya muy bien Este De aquí en adelante Pero hoy hicimos historia Y lo disfrutamos muchísimo Muchas gracias Cocodrilo Vamos arriba Gracias a usted Ahí la palabra Del Cocodrilo Pablo Lacoste Pegate un pique Con el fusilero allá Mirá Mirá cómo corre el fusilero Es sensual En el fútbol uruguayo ¿Te da para correrlo? Te da para correrlo Y por favor Decirle Que ha dejado la vida El cerro Que es justamente Lo que traslada el hincha Acá mucho mensaje El 018333 890 Diciendo que Que el fusilero González Es el principal ejemplo De por qué el cerro Hoy es de primera El hincha del cerro Hoy al fusilero González Es al cual La gente idolatra Si le preguntan Un ídolo Es el fusilero Por los mensajes Claramente que tenemos acá Se establecen De que es así Ha sido el gran ídolo Ha sido el gran ídolo Que ha tenido Este equipo De cerro Que en esa comparativa A veces exagerada Decíamos de que Bueno Tenía Tenía esas cosas Que tenía La responsabilidad Del cerro A veces de vestirse De Suárez Hacer todo él Y lo ha hecho Lo ha hecho Si ves alguno de pasado Obviamente Ahí mientras esperamos Al fusilero Agarrarlo tranquilo Mauri Te veo a lo lejos Pero reitero Cerro termina Arbando una base Interesantísima Con jugadores De alto nivel En las finales Específicamente Porque hay que decir La verdad En el año cerro Me cuesta recordar Un partido que digas Cerro jugó espectacular Cerro brilló A mí por lo menos Me cuesta encontrarlo Me cuesta encontrarlo Un día donde digo Hoy cerro la rompió Tanto que Este partido queda Grabado para la memoria Me cuesta recordarlo Pero la realidad De este equipo de cerro Es que termina Sumando resultados importantes Mirá Ahí va Pandiani Preguntarle simplemente A ver si el rifle También lo estaba atento Este partido A ver si lo puede saludar Mauri Te escucho Bueno, sigan así Con Nicolás Pandiani Bueno, Nico Primero que nada Felicitaciones Imagino que súper contento Con el objetivo Bueno, muchas gracias Y sí, no La verdad que Muy contento Por el grupo Por todo Por el trabajo De todo el año Las dificultades que tuvimos Tres procesos diferentes Y bueno Con la rebeldía del grupo El trabajo diario La unión que teníamos En ese vestuario Que tenemos en ese vestuario Pudimos conseguir el objetivo Que era Era lo deseado El objetivo Marcado desde el principio De campeonato No pudimos conseguir El ascenso directo Pero bueno La ilusión siempre Siempre estuvo intacta Siempre creímos Nunca dudamos De que podíamos conseguirlo Y bueno Y acá está el tributo ¿Cómo estará tu viejo? Mi viejo contento Contento Ayer Los compañeros Que no pudieron estar En el plantel Digamos Por lesiones graves Se encargaron De un video emotivo De toda la familia De todos Y bueno Obviamente Estaba mi viejo ahí Que no solo me mandó Un mensaje a mí Sino a todo el grupo Porque Bueno Está con nosotros Esto también es parte De él De todo el trabajo Que hizo al principio Y bueno Obviamente Está muy contento ¿Cómo te sentiste vos En Cerro Jugando en la segunda división Del fútbol uruguayo Y en un equipo Que te obliga a ganar Y te obliga a esto A conseguir el ascenso Como se consiguió Bueno En parte Yo ya sabía Lo que era Cerro Una parte de mi familia Es hincha de Cerro De toda la vida Y bueno La verdad que bien Muy contento Muy arropado Por el grupo La directiva Por todo el mundo Y bueno Supongo que me vas a preguntar Como siempre Por el tema de padre e hijo La verdad que siempre Lo llevamos bien Llevamos juntos A practicar Y él iba para un lado Echó para el otro Y éramos Jugador técnico Nunca hubo relación especial Y nada Muy contento Contento por el trabajo Del grupo Y porque Todo este grupo Se merecía esto ¿Podemos seguir usando El apodo Rifle Chico? Sí Vamos arriba De lo que vos quieras Vamos arriba Nicolás Dale Muchas gracias Ahí la palabra De Nicolás Pandiani Uno de los hombres Que llega Con su papá Su papá termina Dejando el lugar Donde bueno Daniel O'Núñez Claramente termina Siendo el técnico Que logra ese ascenso Pero es un proceso De tres entrenadores ¿No Nico? Sí Sin duda Y la verdad Quiero decir algo Porque A ver Estuvimos desde el día uno Con la B Y un poco ese eslogan Que establecimos Es un poco lo que sentimos Y lo llevamos a la realidad Pero con este Disfrute de cerro De la luz de Racing Te pasa Mauri Lo veo acá En el campo de juego Que te felicitan Que te saludan Y que la verdad Somos parte De los dos equipos De la B Milagro que viene de 14 Porque al verlos todos Sabemos todos El objetivo Que tienen Del día uno Hasta el final Mauri Y creo que es lo que sentís Un poco de abajo ¿No? El agradecimiento La verdad Creo que Principalmente Los jugadores Tener el apoyo De los jugadores De los jugadores Creo que es el mejor premio Que obviamente Nosotros podemos tener Por este ida y vuelta Que hemos generado Sí Sin lugar a dudas Me pasó los tres asesos Con la luz Con Racing Y hoy con Cerro Que hasta Sos parte de uno ¿No? Sos parte del cuerpo técnico Del plantel Te tratan de esa forma Obviamente por el día de vuelta Que tenemos Durante todo el año Con ellos Que gracias a ellos Es muy lindo Que podemos hablar Y decir lo que pensamos Y ellos lo aceptan Y saben que Cuando es una crítica Es una crítica constructiva Cuando es un elogio Tampoco se marean con las luces Entonces Esto te permite ¿No? El estar durante todo el año Compartiendo con ellos Transmitiendo Y bueno Que estos momentos También donde son de alegría Para ellos Hasta te lides Algún abrazo Que siempre es bienvenido Sin duda Sin duda Y el gran saludo También obviamente Ya bajando un poco A tierra A todo Rampla ¿No? A todo Rampla Te escucho Mauri Bueno Estoy con el fusilero Nicolás González Lo primero Lo primero Pirri dijo Que sos el Suárez Para hacerlo Por la importancia Por la pelea Y obviamente por el gol ¿Está bien la comparación? ¿La aguantamos? Buenas tardes No Una locura ¿Cómo me van a comparar Con ese monstruo? No No Yo trato O sea Indudablemente Lo mirás Porque es el ídolo Que mirás Por ser uruguayo Y aparte Por ser el mejor jugador El mejor número 9 Entonces No Es una locura Compararme con eso ¿Cómo fue? Este año Con momentos Con altibajos Con el objetivo Siempre presente ¿No? Que era el del ascenso Y que se termina coronando De esta forma Sí, sí Sin duda Lo importante hoy Que nos encontramos en primera Y después ¿Cómo fue el año? Bueno No sé A veces no se dan los partidos Como uno quiere Pero Pero hoy estamos en primera Y eso es lo que importa ¿Cómo lo lleva el equipo? ¿Y cómo lo marca En cuanto A lo que fue esa unión Durante todo el año Para conseguir esto? No Sin duda Hoy La tranquilidad Del deber cumplido Porque allá Cuando nos juntamos en enero Con el plantel que hay Los nombres que hay Y lo demostramos En la cancha Por eso hoy estamos En primera edición Gracias Fusilero No, gracias a usted Ahí la palabra Del Fusilero De Nicolás González Notable Mauri Yo te invito Que vuelvas Nomás a la cabina Tranque Así hacemos Una charla del partido Una charla de locación De campeonato Cuando venga de pasada Por la mitad del campo de juego Si querés decirle a Alfredo A ver si quiere venir a la cabina Jorge Iberri Presidente del Cerro También a charlar un poquito En el cierre ¿Algo más que quieras aportar De ahí De vestuarios? Si querés esperar Dos segundos Tengo al gato José Luis Tangredi Muy cerca Me encanta Golazo clave Golazo clave El gato Tangredi Te escucho Mauri No, no Eso Fue un gol Sumamente importante Un jugador que se termina perdiendo Esta última parte del año Pero Fue importantísima En el clasico Sí, sí Aquel gol frente a Rampla Queda claro algo Cerro aparte Ganó Hoy la final más importante Cerro no perdió con Rampla Porque en el año Le ganó A Keren el Trócoli Termina empatando El Olímpico Gana la ida De los play-offs Y empata Y empata acá Capaz que a Cerro Se le puede acusar Que en el año Ha sido Un sub y baja Pero que Cerro Termina ganando En los clásicos El campeonato Lo termina ganando Ahí Mauri No hay dudas Sin dudas El clásico Para Cerro fue Creo que Que importantísimo En esta En esta pieza Y en estos rendimientos Que obviamente Logrado el equipo Villero Mauri Te escucho Estamos esperando Nada más por el dato Pero sí coincido Me parece que Mirá justo viene Matías Cabrera Mati ¿Cómo estás? Bienvenido a Puerto 890 Transmitime esa felicidad De cómo fue este partido Y bueno ¿Cómo se da tu vuelta Al equipo de Cerro? No, no Mucha felicidad Un partido Con muchísima presión Que se jugaba muchas cosas Se jugaba a final clásica Por el ascenso O sea Eran muchísimas cosas Este Lo derrame Muy digno Y por suerte Lo pudimos sacar adelante Para vos Que venías de una lesión Que el club te acepte Te arrope Te cuide Y después te dé la chance De bueno Hacer lo tuyo Imagino que Debe ser una emoción muy linda Sí Yo vengo de Después de lo que pasó Con Defensor Y tuve 6 meses 7 meses Sin entrenar absolutamente nada Me costó muchísimo La vuelta Muchísimo Este es mi sexto partido Que juego acá Sexto partido Que empiezo a jugar De titular Este Físicamente no estoy Y yo creo que estoy Ayer hablaba Con mi mujer Con los míos Le decía Yo estoy en un 60-65 Pero bueno Está El corazón empuja Y tengo una alegría enorme Hicha Hicha muerte del club Así que feliz A ver Estoy con los dos capitanes El Gato Tancredi Y el que termina llevando De la salete Matías Cabrera Gato Lo decíamos en lo previo Y se termina dando Rampla no le pudo ganar A Cerro en todo el año O Cerro Termina sacando diferencias Sobre Rampla Sí La verdad que es un partido durísimo Ellos son un gran equipo La verdad que tienen Jugadores de primer nivel Creo que remontaron Todo el segundo año Pero yo te voy a sacar Un poquito de tema Y como se lo dije Antes del partido Se lo dije a él Y se lo dije al Cerro La vida siempre da revancha Y el año pasado A ellos Le negaron la posibilidad De festejar un ascenso Con sus compañeros Hoy Ellos dos Fetejaron con nosotros Matías en su casa Cerro siendo fundamental Con muchas lesiones Jugando las dos finales Con el nivel Que ha demostrado En toda su carrera Esas cosas son las que quedan Esas cosas son las que Nosotros formamos El vestuario para adentro Ese grupo humano Errores miles De gol De defensa De lo que vos quieras El fútbol mundial Tiene mil errores Pero el grupo humano Que formamos nosotros Es fundamental Y como se lo dije a él El año pasado En un partido Cerro Defensor Yo le agradezco El sentimiento Que él tiene por nuestro club Como lo tiene Pellijero Como lo tiene Bogosian Como lo tiene el Popi Muñoz Nosotros somos criados En el barrio Formados en el barrio Y para nosotros Cerro es lo más importante Te lo dejo con él Precisa alguna palabra Más Nombró jugadores Que sí Acá el partido pasado Esto estaba lleno Y se le arrimaron allá Antes de salir al túnel Estaba Payante Planchón Cañarte Sebastián Regueiro Bogosian Jugadores del club Con ese tío Que pertenece a Barbo Que me mandaban mensajes Y me decían Por favor cuando hagan un gol Hagan el remo Que el remo se hace Desde el 2003 Cada vez que hacemos un gol La rampa La hacemos el remo Y me hicimos el remo Y se emocionaron Me llamaban todos A veces ese sentido Pertenecia que tiene Este club Y no es vendida de humo O sea Este club De regal Yo lo siento de corazón Es un club grande Que por ahí está dormido Está pegado Está golpeado Tiene pila de cosas Pero tiene un sentido Pertenecia Y una gente Que está ahí afuera Que nos fueron Venimos de caravana Del hotel Tiene mucha gente El club Mucha gente Se merece estar en primera Así que ahora Vamos a preparar Y vamos a poner al club Lo más alto que podamos Muchas gracias Matías Ahí la palabra De Matías Cabrera Sumamente emocionante Y sumamente importante Hasta las palabras Del Gato Tancredi Para con él Y con el sur de Lamas Sin duda Mauri Bueno me comenta Manuel Que sí Que en realidad Tenemos que ir cerrando Y redondeando Todo esto Pero esta nota De Cabrera Del Gato Creo que redondía Lo que es cerro ¿No? ¿Algo más que quieras Para finalizar? No Que la verdad Se vio mucha emoción En los jugadores Y en los allegados Que estaban en la vuelta Es un ascenso Muy deseado Obviamente Por la institución Por los años Que cumple Porque el objetivo Se le ha hecho esquivo En las últimas temporadas Y bueno Creo que la manera Que lo termina consiguiendo Termina trasladando Esa emoción Hacia los jugadores Que se reflejan En los micrófonos Deportes 890 Nos vemos mañana Mauri Abrazo grande Hasta mañana Pirri Muy bien Nosotros nos vamos a ir Si no podemos ir malo Con el gol de Misosa Genial Cerro ha logrado el ascenso Mañana vamos a reencontrar 9.45 Para el fútbol Entre Central Español y Potencia Porque esto sigue Porque la semana que viene Hay repechaje Hoy ya ganó El equipo de Villa Español A cero de sobre Villa Vista Queda el encuentro de la vuelta Partido totalmente Y trámite abierto En Omnulio Varela Y la verdad Estamos muy agradecidos A toda la radio Y a todos los avisadores Que nos han acompañado Los tres ascensos Ya están confirmados Raz y la luz Y el club atlético Cerro Que se quedó Con el clásico Más importante de la historia En el partido Más importante de la historia En la histórica radio El Sport 890 De Emiliano Sosa El gol que dijo Que Cerro Es de primera división Presiona Cerro Le quedó a Landín Dentro del área Puede estar Landín El fusilero Está Le dejó correr Es gol Arrimata el arco Gol 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 El ser Emiliano Sosa Apareció por el segundo Para el regalo De Rampo Defensivo Que terminó aprovechando Dino a Landín Que padeó el área Que metió el toque Perfecto Ideal Magistral al medio Para que Cerico González Tan goleador De siempre Apareciera como una cortina De humo Para que Sosa Para que Sosa La manda a guardar Y para que el clásico Sea todo Luis Celeste Para que el clásico A los 13 minutos Sea Villero Para que Emiliano Sosa Diga Que el albiceleste Quiere quedarse Con el duelo Más importante De la historia Está ganando Cerro Está ganando Cerro En el Prado Hoy Cerro Hoy Cerro Pinta Esta hora De blanco y celeste El Prado de Montevideo Con la ilusión De llenar De llenar De gol De la llave Gana Cerro 1 a 0 Emiliano Sosa Gol Bueno Una pelota que cae Del sector izquierdo Hacia el derecho Es Dylan Andín El que logra controlar Sobre el vértice Del área grande Toca al medio Para el fusilero González Y parecía que el número 9 Iba a sacar el remate Y entendió que arrastraba La marca Y si dejaba pasar la pelota Iba a aparecer otra vez El número 19 Emiliano Sosa Que en esta no falló Conectó de pierna derecha La metió contra el vertical derecho De un Adriano Freitas Que se estiró Que intentó llegar Lo más lejos posible Pero inalcanzable La pelota Se mete contra el vertical Y Emiliano Sosa En la segunda Que tiene La manda al fondo De la red Cerro En 13 minutos Le gana 1 a 0 A Rampla Juniors Sport 890 Más Mucho más Todo a la vez En un solo lugar Un solo lugar Sport 890